Las parábolas de Jesús Relatos, historias claras, sencillas Su finalidad es transmitir una enseñanza Del modo más comprensible y fácil de recordar Conozcamos a fondo el contenido de las parábolas de Jesús Bienvenidos Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su programa Las parábolas de Jesús Sus amigos Dana y Mario les dan la más cordial Muy buenas tardes Bienvenida esta tarde, domingo A gusto, aunque sea un poquito nublado Pero el clima ya un poco mejor Queremos, antes de comenzar nuestra transmisión Agradecer a todas las personas que se unieron en oración Esta oración muy fuerte Que la verdad estoy muy contenta Porque los medios de comunicación Y las redes sociales sirvieron para oírnos en oración Por nuestros hermanos de Jalisco, Nayarit, Sinaloa Ante toda esta amenaza y temor del huracán Patricia La verdad no se explican qué pudo haber pasado Era un huracán, una inmensidad Una categoría que había excedido Decían, era un huracán épico Así es O sea, que nunca se había visto esa medida de huracán Y, o sea, ya se pronosticaba un desastre total Mayor que el del 85 con el terremoto Así es, una gran catástrofe Eso se estaba pronosticando Y ahorita quiero aprovechar para algo que me sorprendió mucho En las noticias que escuché Un, el gobernador de Nayarit Este, en CNN Estaban entrevistándolo Y este, así textualmente dijo Este, dice Voy a decir algo que a nosotros los políticos A veces hasta como que se nos prohíbe hablar de eso Dice, pero Yo no sé si ustedes tengan una manera científica Mecánica De cualquier tipo que me quieran decir Dice, este Yo no encuentro explicación del por qué Venía con tanta fuerza ese huracán Y al momento que pisó el suelo mexicano Se deshizo Se desintegró Bajó su nivel Bajó su fuerza Y este Pues todo lo que Dice Esa entrevista fue el día siguiente Dice Imagínense ahorita estuviéramos Despertando con una tragedia Que ni todo México Iba a poder soportar Y mucho menos las ciudades Por donde iba a pasar este Este huracán Entonces dice Yo no No entiendo qué Dice Pero No me queda más que Darle gracias a Dios Porque No pasó nada Y dice Yo no sé cómo explicarlo Dice Pero aquí en Nayarit Dice Nosotros nos pusimos a En una cadena de oración Estuvimos orando mucho Y este Pues Dios nos escuchó Y Pues Como siempre Como ya lo dijo Papa Juan Pablo II Pues es un pueblo bendecido ¿Verdad? Es un pueblo que es siempre fiel Y yo la verdad Yo lo le comentaba a Adana Y le estaba diciendo ¿Sabes qué? Algo Algo de verdad Debemos de tener aquí en México Que la verdad Este Pues Dios nos está dando Muchas Muchas bendiciones Con esto que pasó Porque no había explicaciones No había explicación De por cómo se iba a bajar Ese 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 Huracán Si así es Yo previamente A que tocara tierra La verdad Si estaba bastante Preocupada Porque Era algo Si veías la toma Desde Desde lo que es La La parte de la NASA Mandar una foto Que fue tomada Por un astronauta Era un monstruo Era un monstruo La verdad Era enorme Cubría casi Si partíamos Si partimos México En tres partes Como si fuera la bandera mexicana Cubría todo lo que era La parte blanca Y era algo inmenso Y la verdad Muy agradecidos Por Dios Y con todas aquellas personas Que se unieron en oración Las redes sociales Este Comentábamos con Con mi hija Este Decía Mamá La verdad Que estoy Impresionada Gente de otros países Unidos en oración Por México Decía Eleva una oración al cielo Por nuestros hermanos mexicanos Y esto también Nos debe a nosotros De enseñar Y de dejar Como Como agradecimiento El también nosotros Orar por nuestros hermanos No nada más Cuando veamos Esta Algo Que estemos en peligro Por una cuestión Climatológica Sino también Por las situaciones Que se viven De Conflictos Políticos En cuestión De las guerras Ahorita nuestros hermanos En Siria Todavía están Con esta situación De Guerra Entonces Unámonos en oración Por favor No nos olvidemos Somos todos juntos No nada más Por Por poner Una denominación De un país Somos diferentes Todos somos hermanos Y tenemos que unirnos En oración Por todos Y para todos Recordemos que La parte En la cual Nosotros Nos unimos Con los demás No importa La distancia Es por medio De la oración Por este común Que tenemos Que es Dios Por este amor Que le tenemos Y que lo vamos a ver Reflejado En el próximo Entonces Vamos a seguir Sin ánimos De seguir Con tanta charla Vamos pues A consagrar Nuestra programación De hoy Vamos a elevar Esta oración De agradecimiento A nuestro Señor Recordando siempre Dar gracias Por lo que tenemos Dar gracias Por lo que nos da Por las bendiciones Por las alegrías Por las tristezas Los agobios Los cansancios Todo lo que vivimos Todo lo que pasamos El Señor Tiene ya un plan Preparado para nosotros No reneguemos Siempre estemos Con una cara alegre Con una cara feliz Ante cualquier situación Que nos toque vivir Entonces vamos en cabina Si nos pueden poner Una música de fondo Vamos a consagrar Nuestra programación En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Padre bueno Queremos darte gracias En esta tarde Por todas las bendiciones A las cuales Nos haces acreedores Especialmente Agradecemos A todas estas personas Que tuviste con ojos de piedad A nuestros hermanos De los países Que sufren guerras Ayúdales Padre A que sus gobiernos Encuentren esa calma Encuentren esa estabilidad No permitas Que nos sigamos Destruyendo Unos a otros Ayúdanos Padre A reconocer El rostro de Cristo En el hermano A ver ese amor Y esa misericordia A la cual Tú nos llamas Tú nos invitas Día a día No permitas Que nuestros egoísmos Nos hagan actuar De mala forma Nos hagan hacer daño Nos hagan caer En las envidias En los chismes Te pedimos Señor Resblandezcas Todo aquello Que nos hace daño Para que podamos Despojarnos Para que podamos Entregártelos Y de esa manera Poder sanar Todo aquello Que en mi corazón No me deja ser feliz Te pido por aquel Que sufre Ayúdale Señor A encontrar El alivio Te pido por aquel Que padece hambre Ayúdale Señor A que en su camino Haya un hermano Un buen samaritano Que le ayude Te pido por el huérfano Ayúdale Señor A que haya personas Que les ayude Te pedimos también Por todas aquellas personas Que no tienen un hogar Dale Señor Los recursos Para poder Tener un lugar Donde vivir Ponen su camino Almas piadosas Que sean capaces De tenderles la mano En esta tarde Señor Consagramos la programación De hoy Por nuestros sacerdotes Te pedimos Te pedimos por todos Y cada uno De ellos En especial Señor Por el Padre Armando Palacios Quien se encuentra Delicado de salud Te pedimos Te pedimos por todos Nuestros hermanos Laicos Consagrados Que han decidido Servirte Por todos aquellos Que son servidores En sus parroquias Ayúdale Señor A seguir la imagen De Cristo Esa imagen De servicio Y de ayuda A los demás Te pedimos Te pedimos por todos Aquellos jóvenes Que tienen la inquietud Vocacional Chicos y chicas Que han sentido Ese llamado Ayúdales a reconocerte Abrir sus oídos A esa voz Que les dice Ven y sígueme No permitas Que las situaciones De nuestro mundo Actual Los desvíen De esa vocación De ese llamado Que tu Señor En su momento Esa invitación Les has dado Te pedimos Por todos Y cada uno De nosotros Que participamos En la radio Que levantamos Nuestra voz Para llevar Tu mensaje Para llevar Tu palabra Manténnos siempre Unidos a ti En oración Y en amor fraterno Que sea pues Nuestra voz Ese mensaje Que tu Señor Deseas Que ellos Conozcan Todo esto Te lo pedimos Por la intercesión De tu Santa Madre Amén Quien tenga oídos Para oír Que oiga Después del corte Seguimos compartiendo Contigo Las parábolas De Jesús Gran oportunidad De apoyar A Coinonía Radio Tenemos tres premios Para ti Un auto Mini Cooper Modelo 2012 Pocas millas Segundo premio 500 dólares Tercer premio 300 dólares Como puedes lograrlo Adquiere un bono De 20 dólares Te lo llevamos A domicilio O si gustas Lo puedes encontrar En tres puntos Artículos religiosos Juan Pablo II Frente a Catedral del Centro En Maxifrutas En la central de Abastos Local 37 Pregunta por Noé Rubalcaba ¿Estás en Estados Unidos? Ve a Sam's Mexican Bakery Ahí con Raquel Galicia También tenemos También nos puedes llamar Al 608-3652 O al celular 664-399-2170 Con Javier Moriel El día que se darán A conocer los resultados Será el 12 de Diciembre Después de Misa de 7 Aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación Estamos a tus órdenes ¿Qué esperas? Apoya la evangelización Sé parte de nosotros Sé amigo de Coinonía Donde tendremos Convivencias Misas Oración ferviente Y recuerda Que gracias a ti Evangelizamos día a día Las parábolas Ayudan a razonar Y nos dan Un discernimiento En la que obra La gracia Comunícate Con nosotros Muy buenas tardes Ya estamos de regreso Aquí en su programa Las parábolas De Jesús Y los invitamos A todos Para que nos llamen No nos dejen solitos Queremos escuchar Que nos manden saludos O si quieren saludar A alguien Pueden aprovechar Aquí los micrófonos De este programa Para mandar saludos Les recordamos El teléfono 608-3652 608-3652 Y pues Seguirlos invitando A que Nos apoyen Para que apoyen A Coinonía Radio Para seguir Con esta obra De evangelización Y no dejar Que volvamos A caer En ese Este En ese modo De emergencia Porque tenemos Que este Recabar los recursos Ya de última hora Recordándoles Todavía están Activas Las cuentas En Oxxo Para que ustedes Pues nos ayuden Verdad Nos ayuden A Aunque sea 10 pesitos Lo que puedan Pero poco a poco Como dicen Este de poquito En poquito Se va llenando El jarrito Entonces Recuerden Todavía están Las cuentas En Oxxo Que es la 4766 8402 2088 1291 Y una segunda Cuenta que se abrió Que es la 4766 8403 2218 3992 Para que vayan Al Oxxo Más cercano Y pues Sigan apoyándonos Que se hagan Ya ustedes Este patrocinadores Pues se puede decir Ya oficiales ¿Verdad? Que sean Patrocinadores Pues Ya Permanentes Que puedan dar Por mes O por semana Lo que puedan dar Pues va a ser De mucha ayuda Entonces Pues El día de hoy Le vamos a dar Lectura A la parábola De la lámpara Entonces Para que Estén preparados Porque Vamos a darle Lectura A esta Es Es una Es una Parábola Que no tiene Mucho texto Como ya lo hemos Dicho Pero son las que Tienen más Este Como que nos Llegan más A A todo lo que Es esta Esta Vida en comunidad Todo esta El Cómo nosotros Vamos llevando Nuestra vida En nuestra fe Son Estas parábolas Que llevamos Ir viendo Pues está Dentro De Dentro de Otras parábolas Ahí Que nos está Diciendo Marcos ¿Verdad? La vamos a leer En el evangelio De Marcos Capítulo 4 Versículos 21 Al 23 Y vamos a ir viendo Cuáles son estas parábolas Que están Ahí junto Con el de la lámpara Más adelante Para que se vayan Preparando Y estén listos Recordándole siempre Pues con corazón Humilde Y este Pues la recomendación ¿Verdad? De todos los domingos Esta Pues no es una No No estamos haciendo El programa Como para hacer Una polémica O este Estar debatiendo Sino Aquí La palabra de Dios Se lee para obedecer La verdad Y más las parábolas Que son Para que nos caiga El 20 Para ver Que es lo que estamos Haciendo en nuestra vida Si estamos siguiendo Estas enseñanzas De Jesús Como ya Él lo dijo Primero tienen que Aprender estas enseñanzas Porque vienen Otras nuevas Entonces esto Esto es un proceso Que debemos De llevar Poco a poco Y este Pues los invitamos Para que vayan Preparando su Biblia Un saludo a todos Los que nos están Escuchando Que van En su automóvil Manejando Han que manejar Con mucha precaución Y pues Yo sigo impactado Con esto De lo del huracán La verdad Es que Pues si Era algo Que se estaba esperando Y de hecho Aquí en Me recuerda Este Aquí en la En la parábola Que vamos a leer Versículos más adelante Viene Este pasaje De De este evangelio De Marcos Que habla de Jesús Calma la tempestad Déjensela Leo Porque la verdad Eso que estuvimos Viendo en las noticias El que fue jueves Viernes Desde el viernes Porque ya el viernes Pues recordemos Que ya se estaba Este Dando toda esta alerta La gente La verdad Que reaccionó De una manera Muy adecuada Y aquí pues También nos damos cuenta De esta cuestión De la prevención No No se cansa Este Nuestros Nuestros Lo que es La protección civil No se cansa De siempre decir Estén preparados O sea Y también esto va Con la enseñanza De Jesús Jesús también Recordemos La La En sus enseñanzas Siempre nos da La escritura Este mensaje Estén preparados Estén atentos No podemos nosotros Quedarnos como Cruzados de brazos Y la verdad Que si Este fue Esto es impactante Lo del huracán O sea Porque Vemos Y habrá quienes Sean escépticos Y digan Bueno pues Fue por una cuestión Física Natural Bueno ya Encontraremos después Muchas Muchas teorías Por ahí Pero lo que sí Podemos saber Es de que Era algo Que no tenía Este Un punto De referencia A la magnitud Con la cual Iba a llegar Más sin embargo Pues encontramos Esta Esta calma No los daños Los daños Los daños Fueron Simplemente Materiales No hubo Daños Humanos Y aquí Quiero aprovechar Gracias Sofía Nos acaba de llamar Dice saludos y bendiciones Al programa Y da su comentario Dice que el huracán Se detuviera Fue un milagro Así es Un verdadero milagro Que Dios Ustedes buscándole En su casita Y dice de esta manera Al atardecer De aquel mismo día Jesús dijo A sus discípulos Crucemos A la otra orilla Del lago Despidieron A la gente Y lo llevaron En la barca En que estaba También Lo acompañaban Otras barcas De pronto Se levantó Un gran temporal Y las olas Estrellaban Contra la barca Que se iba Llenando de agua Mientras tanto Jesús dormía En la popa Sobre un cojín Lo despertaron Diciendo Maestro No te importa Que nos hundamos Él entonces Se despertó Se encaró Con el viento Y dijo al mar Cállate Y cálmate El viento Se apaciguó Y siguió Una gran calma Después les dijo ¿Por qué son tan miedosos? Todavía no tienen fe Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Así es Qué más testimonio Quieren que sea ¿Verdad? Qué impactante Estos versículos Mario Que acabas de leer Y así como Como imaginemos Esta Esta cuestión Que iban a vivir Nuestros hermanos Además tú vivías En una zona De huracanes Allá en Sí la verdad En Cancún Y la verdad Este El vivir un huracán Es algo que Es muy Muy desesperante Porque no encuentras En esos momentos No encuentras La calma ¿Por qué? Porque empieza Es lluvia Con mucho viento Y son una serie De ruidos Este Que dices ¿Qué va a pasar? Se va a caer Mi casa Truenan vidrios Se caen árboles La verdad Que este Si es algo Muy Muy desesperante Porque no No encuentras Esta Esta calma Te das cuenta Que la naturaleza Es poderosa Y con toda la fuerza Que te Golpea tu casa Si tienes Los carros De los vecinos Se están moviendo Entonces Si la verdad Que Que no hay nada Más que agradecer Y Yo admiro La fortaleza De esta persona Gobernador Este Que tuvo ese valor De dar Su testimonio De decir Esto no es Más que obra Un milagro De Dios O sea No pudo haber sido Algo De otro modo O sea No pudo haber sido De otra manera Y la reportera Este Le decía Y le como que Y él no se salía De su De su línea De Sabes que esto Es que esto es un milagro Estamos despertándonos En un nuevo día Todos los Los Nayaritas Dice Porque eran El gobernador de Nayarit Estamos despertando Con el sol Dice Estamos viendo Un nuevo día Dice Algo que Ayer estábamos Platicando Que no íbamos A amanecer O sea Era algo muy grave O sea Era algo Inmenso Si era más grande Que el que destruyó Este Nuevo Orleans Imagínense Que el Catrina Excedía A lo que era el Catrina Pero bien ¿Cuál es la enseñanza Que nos deja Esta situación Que acabamos de vivir? La enseñanza Es Como dice al final La lectura Que acaba de leer Mario O sea No duden de su fe Así es Esa es la enseñanza Nosotros debemos De dar testimonio De fe Testimonio De vida Testimonio De que Dios Existe En esos momentos Es cuando Él se hace presente En las pequeñas cosas Muchos de Nuestros hermanos Que por alguna razón Pues dicen Que no son muy Cercanos A la A la vida Religiosa A la vida En la fe De Cristo Pues pueden tener Mil y un Cuestiones Y argumentos Pero aquí Nosotros Quienes estamos En apego A Cristo Debemos de dar Testimonio De fe Testimonio De vida No debemos Ahorita ya lo vamos A ver En esta En esta Parábola De la lámpara No debemos De esconder Nuestra luz Nuestra lámpara De nuestro Conocimiento Y amor a Cristo Debajo de un Dentro de un cajón O debajo de la cama Nosotros Somos luz Para los demás Debemos de ser Pues esta luz Esta lámpara Que nos vaya Brindando A nosotros Y a los que Tenemos a un lado De lo que es El resplandor Del amor De Cristo Es inmenso No te lo guardes Dalo a conocer Comparte tu luz Hacia los demás Y verás Como poco a poco Vas contagiando De este amor De Cristo Y la gente Lo ama Recuerden Nadie ama Lo que no conoce Entonces si tú Lo conoces Y lo amas Haz que los demás Lo conozcan No te despegues Ya en breve Regresaremos Vamos a lectura A la parábola De la lámpara En el evangelio De Marcos Capítulo 4 Versículos Versos del 21 al 23 Regresamos Después del corte Quien tenga oídos Para oír Que oiga Después del corte Seguimos compartiendo Contigo Las parábolas De Jesús La comunidad católica De la adoración Nocturna mexicana Te invita A su gran quermés En el templo expiatorio San Rafael Guizar y Valencia Calle San Diego Entrada por la avenida Vía Rápida Poniente Habrá comida Sana convivencia Música en vivo Y la presentación especial Del grupo de ballet Nanahuatzin Recuerda Domingo 25 de octubre De 8 de la mañana A 7 de la tarde No faltes El aborto provocado Siempre es un asesinato Pero con tu ayuda Podemos borrar El aborto De la faz De la tierra Únete del 23 de septiembre Al 1 de noviembre A 40 días Por la vida Ayuno Integración comunitaria Y oración por el fin Por el fin del aborto No te quedes fuera Porque todos Somos necesarios Una tierra capaz De respetar La vida humana En toda su fase Desde el seno materno Mata la vejez 40 días Por la vida Música 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 Ya estamos de regreso Aquí en tu programa Las parábolas de Jesús Y bueno pues Ya se llegó la hora Espero que todos tengan ya ubicada La parábola De la lámpara Que ya durante todo el programa Hemos estado hablando En relación A lo que es esta parábola Y ahorita Pues nos vamos a dar cuenta ¿Verdad? Entonces Como dijimos En el evangelio de Marcos Capítulo 4 Versos del 21 al 23 Y dice de esta manera Jesús le dijo también Cuando llega la luz Debemos ponerla bajo un macetero O debajo de la cama No la pondremos Más bien sobre el candelero No hay cosa secreta Que no deba ser descubierta Y si algo ha sido oculto Será sacado a la luz El que tenga oídos para escuchar Que escuche Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y ahorita Mario Me llama la atención Con lo que cierra esta parábola Es El que tenga oídos para escuchar Que escuche Y es parte De nuestra Nuestro eslogan Se podría decir Del programa Dice El que tenga oídos para oír Que oiga Entonces Aquí esta parábola Tan rica en enseñanzas Tan llena Tiene este aspecto Pues de la De la lámpara Este símbolo De la lámpara Que Si lo vamos Viendo ya en cuestión De Literalmente Lo que es el significado De la lámpara Pues vemos Aquí La luz Principalmente Esta luz Que nos da Pues ahora sí Que La guía Nos da La visibilidad Nos da La 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 amplitud De poder ver A los demás Y esto pues Lo relacionamos Con el evangelio De hoy Este hombre Que era ciego Que está Que se encuentra Jesús Cuando va Saliendo De Jericó Va él Con sus discípulos Y se encuentra A este ciego De nombre Bartimeo El cual Al oír Que viene Jesús Él Le grita Y le O sea Le comienza O sea Lo identifica O sea Pese que a él Era ciego De 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 Condición física Pero él ve Con el Con el corazón Y él Siente Que está Jesús Ahí Y le llama Entonces Muchas veces Nosotros ¿Cómo podemos Estar Con una Con nuestra Condición De vista Normal O sea Podemos Ver Con los ojos Pero sin embargo Estar ciegos Del corazón Ante la presencia De Dios ¿Cómo es Esta situación Pues De nosotros Tener esa Ceguera Espiritual Podemos decir Si creo En Jesús Pero no lo Respeto No lo Respeto ¿Por qué? Porque siempre Estoy metido En chismes Porque siempre Estoy Este Criticando Al otro Porque siempre Estoy metiéndome En problemas O sea Podemos tener Nuestra vista Física Casi casi 2020 No como yo Que uso lentes Pero ya con lentes Tengo esta corrección Visual Más sin embargo Tener un corazón Ciego Un corazón Totalmente Obscuro Un corazón Sin vida Un corazón Sin luz Entonces Aquí es donde Vamos a ver Esta imagen De lo que es La luz De lo que es La lámpara De lo que representa Pues La lámpara En nuestra vida Esta imagen De Recordemos Las lámparas En aquel entonces No una lámpara De luz Como las de ahorita Conocemos Las eléctricas Recordemos que En la época de Jesús Las lámparas Eran estas lámparas De las cuales Se llenaba de aceite Y se iba Consumiendo el aceite Al grado de que Pues la lámpara Podía llegar A apagar la luz Pero si tú La rellenabas Esta lámpara Seguía dando Esa luz Y así es Nuestra vida Nosotros Vemos la fe Como si fuera Esta lámpara Así es Y pues Esta Esta parábola Está después Enseguidita De La parábola Del sembrador Esa parábola Que pues Trae mucha enseñanza Trae este Nos va diciendo Como Como debemos Nosotros De recibir La palabra De Dios Entonces Enseguida De esa parábola Del sembrador Es cuando Jesús Le dice A sus discípulos La parábola De la lámpara Y hay otras Parábolas Enseguida Que es La parábola De la semilla Que crece Por si sola Está La parábola Del grano De mostaza Y todo esto En cuestión A las enseñanzas Que Jesús Le estaba dando A sus discípulos Verdad Esas enseñanzas Que pues Ellos De primera mano Tenían que recibirlas Tenían que conocerlas Para poder Después Como dice La parábola En ese sentido De ser luz Ellos Ellos ser En esa misión Evangelizadora De dar De dar A conocer A Jesús De dar A conocer Sus enseñanzas Entonces En ese sentido En el evangelio De Marcos Que está Enseguida De la parábola Del sembrador Es en ese sentido De recibir Las enseñanzas Que esas enseñanzas Son La luz De Cristo Es esa lámpara Es ese conocimiento El 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 Tener Esa Este Pues El El de Conocer Cuáles son Las enseñanzas Para alcanzar El reino De Dios Cómo Debemos De De recibir La palabra De Dios Y pues Les dice Jesús Pues Ustedes Ya son Luz Verdad Y no vayan A ocultarse No se vayan A esconder Ustedes deben De Emitir Esa misma Luz A todas Las demás Personas Entonces Pues en esa En esa misma En esa misma En ese mismo Sentido Pues les pide Jesús Verdad Que ellos Van a tener Que ser Luz También Iluminar A todas Las demás Personas Y pues Hay Hay otro Sentido Que se le puede Dar a esta Parábola De cómo Nosotros Recibimos Lo que son Estas enseñanzas Como luz Que pueden Transformar Nuestra vida Nosotros Debemos De recibir Estas Enseñanzas Como Algo Que va A iluminar Nuestro corazón Algo Que va A hacer Que cambie O que si Tenemos por allá La oscuridad Dentro De nuestro corazón La palabra De Dios Va a iluminar Esa Esa oscuridad Y Todo lo Lo vemos En ese proceso Que tenemos Todas las personas Que Pues ya Decidimos De De en cierta Forma Este Seguir Lo que es Nuestra fe En Cristo Seguir Lo que es Nuestra fe En nuestra Iglesia Y pues Realmente Ser nosotros El que Nos ilumine La palabra De Dios Y después Compartir Esa luz Entonces Pues como dice La parábola No puedes Esconder algo Porque Y menos una luz Porque se va En algún momento Se va A dar a notar ¿Verdad? Entonces Es por eso Que les decíamos Hace Hace un momento Que estábamos Leí Estábamos Comentando Lo del huracán Pues en En algún momento Se va A tener que Manifestar Esa fe Que tenemos Como este Este señor Este gobernador Que ya lo tenemos Aquí en todo el programa ¿Verdad? Pues es que a mí Me sorprendió La verdad Que se pusiera a hablar Y más ahí En ese En ese canal De De pura economía Y cosas así Entonces este Ese señor Por ejemplo No podía esconder Esa luz Que él traía Dentro A lo mejor No sé ¿Verdad? Yo puedo pensar Y este Pues a lo que Yo estuve viendo En las noticias Que pues Es un señor Ha de ser católico ¿Verdad? Y este Y no podía Él guardar Esa emoción Que sentía Yo creo que Porque Pues no sé A lo mejor Viéndolo así Muy mundanamente Imagínense El trabajal Que iba a tener Ahí Este Con todos Los problemas Que se le iban a venir Porque se le iba a destruir Todo el estado Nomás pensando en eso ¿Verdad? Entonces yo creo que Fue como un alivio Eso Y este Él no lo podía manifestar Más que de como Pues que es una obra De Dios Entonces Él no pudo Él no pudo Guardarse eso O esconder esa luz Él tuvo que sacarla Este Y que bueno Que bueno Que lo hizo Entonces así Debemos de ser Todos nosotros Y dar testimonio De Esas cosas Que nosotros Estamos Siendo Este En ese momento Parte de De esa historia Ser parte De esa De ese momento Que nos da Ese Como El de El de De realmente Nosotros Decir Sabes que Esto No es obra Más que de Dios Entonces No podemos guardarlo O sea Es algo que En algún momento Va a salir No vas a saber tú Ni por qué A lo mejor El señor Este ya cuando Pagaron la cámara De haber dicho Híjole ¿Por qué dije eso? Y me van a regañar Allá el presidente O no sé Pero él Él Tuvo esa Esa iluminación El A mí la verdad Luego Luego me Capté Lo que estaba diciendo Y hasta dije Órale Porque Oye Está bien Y luego Luego le dije A Dana Mira lo que Está diciendo El gobernador Y si La verdad Este Híjole Yo todavía Estoy muy impactado Pero contento Estoy contento De haber escuchado Y este Y la Y la reportera Todavía le dice Oiga Y cuál es la Cuál es la experiencia Que nos queda De De todo esto Que pasó Este Y ahí si ya no dijo Él verdad Pero a mí si Me hubiera gustado Que hubiera dicho Pues que Pues seguir orando Y seguir siendo Un pueblo fiel Para que Dios nos siga Bendiciendo Así es Es que la verdad Que en estas situaciones Y bueno ya en cuestiones personales A lo mejor Nos podemos dar cuenta De la fuerza De la oración No podemos nosotros decir Que amamos a Cristo Que vivimos En nuestra O sea tenemos nuestra vida En base a Cristo Si no Oramos La oración Es algo tan gratificante Que en el momento En el que tú Llegas a tener Esa conexión Real Con Cristo Por medio De la oración Encuentras Así como Puede estar tu vida Como este huracán Que ya mero Nos sacude Muy De manera muy Tremenda Así nosotros En nuestra vida Podemos tener Un huracán De emociones Un huracán De situaciones A lo mejor Económicas Financieras O cuestiones Este Un huracán Que nos esté Atribulando Nuestro corazón Más sin embargo Si nosotros Ponemos nuestra fe Y nuestra confianza En Cristo Y nos entregamos A él Por medio De la oración Podemos encontrar Esta calma Recordemos Que ante él Nada es imposible Y si tú Has tenido La bendición De conocer Y darte cuenta De lo que es El amor De Cristo Hacia ti Sé como esta luz Sé esta lámpara Y transmítela A los demás Da este mensaje De amor a Cristo Regresamos Después del corte Quien tenga oídos Para oír Que oiga Después del corte Seguimos compartiendo Contigo Las parábolas De Jesús Hálloween Para mayores informes Al 972-04-28 Seamos santos Como él es santos Somos más Que balas perdidas Por la ciudad Que almas En busca de Desayuno Proayuda Proayuda a Coinonía Radio Ayúdanos Colabora y diviértete Sábado 7 de noviembre Restaurar a la escondida A partir de las 9 de la mañana En esta ocasión Coinonía Radio celebra El 50 aniversario sacerdotal De don Rafael Romo Muñoz Quien nos acompañará Este día Con una charla Sobre su ministerio sacerdotal Y sus principales experiencias Como pastor De la iglesia Y de Tijuana Reserva tus boletos Y celebremos juntos A don Rafael Romo Muñoz Cooperación 120 pesos Desayuno Proayuda a Coinonía Radio Infórmate 608-3652 Te bendigo a ti Y a tu familia Gracias Las parábolas Ayudan a razonar Y nos dan un discernimiento En la que obra la gracia Comunícate con nosotros Ya estamos de regreso En tu programa Las parábolas de Jesús Y quiero aprovechar Para invitarles Ya va a ser Lo que el próximo mes Ya se acerca Esta jornada De oración Por nuestro Excelentísimo Arzobispo Don Rafael Romo Muñoz La cual Se llevará a cabo En el Palenque Del Parque Morelos El sábado 21 de noviembre De 5 de la tarde A 7 de la tarde La entrada Es gratuita Nada más que Tienes que pedir Tus boletos En tu parroquia Si aún No llegan A tu parroquia Los boletos Para esta jornada De oración Puedes llamar Puedes llamar 664-375-0980 Y al 382-5060 Para pedir Tus boletos Recordemos que Esta jornada De oración Va a ser Dando Agradecimiento Por los 50 Años De vida Sacerdotal De Don Rafael Acompáñanos Pues En esta tarde De oración Por Don Rafael Y por todos Aquellos Hombres Que se han dedicado A este servicio De la vocación De vida De entrega A Cristo También queremos Mandar un saludo A Berta Carrete Que nos manda Saludos Y bendiciones Y que le gusta Mucho el programa Y aprovechando Berta Su llamada Este Aquí Quiero Este Poner Como ejemplo Lo que es Lo que es Esta luz Esta lámpara Que son Las catequistas Y catequistas Para los niños Y jóvenes Este pues Dar a conocer A Jesús Este es Ellos ser luz Para los pequeñitos O también Para los jóvenes En cuanto A su experiencia De vida En cuanto A su conocimiento De Jesús Estas personas Que en algún momento Dado Conocieron a Cristo Y decidieron Servirle Por medio De la catequesis Dar a transmitir Este conocimiento De Jesús A los demás Todo este amor Que nosotros Tenemos A Cristo Que los demás También lo conozcan Entonces les invitamos Pues a Seguir siendo luz Para todos Estos jóvenes Y niños Que apenas Están despertando En lo que es Su conocimiento Y amor a Cristo Sí que ahí Incluso Este ya Padre Juan García Una vez decía Que era donde Se tenía que Trabajar Precisamente Para Pues para tener Ya esta Se puede decir Católicos Comprometidos Con Con lo que es Este La fe en Cristo Y este Pues es Son Son un punto Muy importante Lo que son Las catequistas Y todas las personas Que ayudan ahí A la enseñanza De lo que es La iniciación Cristiana Verdad Y este Pues no nada más A veces para los niños También son luz Para los papás Aquí en nuestro caso Pues Ahí este Con Con Berta Ya que le mandamos Saludos Pues también Ahí influyó Para que nosotros Estuviéramos Ya de lleno Así en serio Como dicen Este En lo que es Ahí trabajando En la En la parroquia Entonces este Pues le seguimos Le seguimos Diciendo Que Pues esta Esta luz Esta lámpara Pues ya sea Con nosotros O si nosotros Se da a conocer Verdad Ya lo vimos Este Aquí No No hay más Ejemplo que esto Que acabamos de vivir Con el huracán Este Si nosotros O con nosotros Ahí está La mano de Dios Que se hizo ver Se hizo ver Y este Se dio a conocer Como esa luz Que pues en algún momento A cada uno de nosotros Nos va a llegar Esa Esa luz Que es Cristo Y esa luz Que es el Evangelio A cada uno de nosotros Este Pues nos tiene Que llegar Esa luz Recibirla Y pues también Nosotros Este Darla a conocer No No esconderla Así es Y aquí entonces Viene ya La cuestión De la enseñanza De Jesús Por medio de esta parábola Si tú Ya tienes esta luz Ya la recibiste Ya posees esta lámpara Aquí ¿Qué vas a hacer? La vas a usar Como candelero Para dar luz A los demás O la vas a ir a esconder Porque muchas veces Esto nos puede pasar También Mario La cuestión De este temor natural Y que pasa De cuando tú ya Decides O Aceptar a Cristo Y Y Y seguirle Tener este proceso De conversión Te puede llegar A Puedes caer En este punto De ir Y esconder Tu luz De ir Y esconder Tu lámpara Y decir Bueno pues aquí está Mi luz Pero yo la voy a La voy a tener Para mí La voy a esconder La guardo La guardo Entonces aquí es donde está La invitación Y la enseñanza No sé No sé la gente Tienes miedo Que se burlen Que puede ser Este amor Para todos Este compartir Este testimonio De vida Que como bien Dicen O sea Las palabras Convencen Pero el testimonio Arrastra De nada Te sirve Guardarlo en un lugar Porque en algún momento dado Como comentas Mario Se te va a escapar Un rayito de luz Por ahí Se te va a escapar Pero no dejes Que se vea Porque se escapa Si no sé Tú Parte de esa luz Y guía Para los demás Así es Y muchas veces Este Pues No queremos Así como que Dar Dar ese testimonio De 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 Cristo Porque Pues O no Estamos Muy seriamente Comportándonos En el En el ambiente Donde estemos En el trabajo En la casa Con los amigos A lo mejor Dices tú Híjole Si me pongo a hablar De Cristo Pues No voy a Este No voy a poder A lo mejor Vacilar O este Llevarme con la gente De otra manera Y por eso A veces te callas Recuerden Que También debemos De ser Como Ese Ese cristal Transparente Por donde Pase la luz Acuérdense No nada más Es Este Pues Recibir la luz Y este Dejármela Sino que Ser transparentes Y eso que significa Pues ser Íntegros O sea Como dijo Dana El testimonio Arrastra Entonces aquí Es No nada más Decirlo de palabras Sino dar el ejemplo A los demás De Si tú Si tú Estás Diciendo Que Que Ya Vives En Cristo Que tú Este Decidiste Eh De Dedicar Todo lo que Haces Y este Darlo como Oferta Ofrenda A Cristo Perdón Pues Tienes que Serlo Y tienes Que Hacerlo No nada más Decirlo Verdad Entonces Pues muchas veces Por eso Este Pues no podemos Hacerlo Y pues no nada más Es a nivel Personal O individual También Eh Ahí para Todos los que ya Este Están integrados A una comunidad Ahí en su En su parroquia Eh Pues también Como comunidad Tenemos esa obligación De Eh Dar Eh Pues Testimonio De Que Somos Un Una Comunidad Que se lleva bien Una comunidad En donde hay respeto Con los demás Una comunidad En donde Este Pues todos se ayudan En donde nadie Está criticando a nadie Eso Eso también Como comunidad Debemos de Tomarlo en cuenta Para que las personas Que Que vayan a querer A este Integrarse a esa comunidad Pues no Este No vayan A asustarse Y decir Híjole No Pues aquí está Peor Mejor me voy Y por ahí Este En el grupo De De jóvenes En la parroquia Ya nos andaba Pasando algo así Parecido Porque Estaban ahí Como que Con un muchachito Así como que Le estaban dando carrilla A ver Pérense Pérense Aquí vamos Con respeto Es una familia Este No vamos a tratar De verlo Como si fuera Este Como estar en la escuela Y empiezas a darle carrilla Al muchacho Que tienes a un lado Aquí respeto Es este Conducirnos Con cariño Este Sin nada De De estar Ofendiendo A otras personas ¿Verdad? Y este Y es algo que Es Este Muy fácil De caer en eso ¿Por qué? Pues Porque es este La manera en que Estamos viviendo Fuera Y luego vienes Y te cambias el tape Acá Es algo Es algo más Este Complicado Que también se tiene que trabajar ¿Verdad? Pero debes de conocerlo O sea Tú estás en tu ambiente A lo mejor en tu trabajo En tu escuela Este Con tu familia A lo mejor tienes una manera De llevarte ahí Este Y luego ya Este Estás en tu comunidad Acá en la parroquia Y este Como que A veces que Te cambias el tape Y este Se te olvida Y ya empiezas a actuar Acá como Cuando andas acá en tu casa Lo bueno es que fuera Actuar Que actuáramos Tanto dentro de la comunidad En la iglesia Como en nuestra En nuestra casa En nuestros En nuestros centros de trabajo Eso Eso es lo que debería de ser Lo más óptimo Lo que deberíamos de hacer todos Sí Cubrir nuestras obscuridades Así es Esas obscuridades A lo mejor que Pudiéramos tener Este No sé De De Posiblemente La paciencia Este Las bromas El llevarte pesado Con alguien O sea Y tratar De tener ese equilibrio Esa Esa Que toda esta luminosidad Que adquieres En tu vida Espiritual La lleves también A la práctica Es por eso Es por eso Que el domingo Día del señor Nos alimentamos Nos llenamos De él Y tratemos Pues de llevar Sus enseñanzas Toda la semana Entonces Que sea tu enseñanza De este De tu tarea De este De esta semana ¿Cómo estoy yo Con mi lámpara? ¿Está muy iluminada? ¿Está más o menos? ¿O casi se está apagando? Recordemos Podemos tener Una visión excelente Física Y tener una ceguera Espiritual Entonces Que sea pues Nuestra tarea Vamos analizando ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra lámpara? ¿Somos luz? ¿O somos obscuridad? Para los que nos rodean Así es Y antes de irnos Vamos a cerrar Un poco Cómicamente El día de hoy Nuestro programa Señor Luis Olmedo Manda una Nos manda muchos saludos Y una adivinanza Dice ¿Cuál es el número Del uno al cien Que no se vende? Él No Venta Muchas gracias Señor Porque no Venta Muchas gracias Señor Luis Y nos vemos El próximo Domingo En su programa Las parábolas De Jesús Jesús Después de enseñar Al pueblo En parábolas Continuó enseñando A los discípulos En privado Así Los formaba Para después Encargarlos De divulgar Esas verdades Escúchanos En nuestro siguiente Programa Gracias por Sintonizarnos Coñonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video